Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial sobre el programa de dibujo y pintura digitales MyPaint. En los tutoriales anteriores hemos visto la interfaz del programa y las posibilidades que tenemos, así como las brochas, las capas, etc. Entonces, para el tutorial de hoy vamos a hacer un ejercicio en el que ya vamos a empezar a dibujar en cierta manera. Para ello elegimos el color que nos guste, el lápiz o la brocha que mejor resultado nos dé o que más nos guste y vamos a empezar a trabajar. Para ello os voy a pedir que antes de continuar busquéis una caja más o menos cuadrada y una vez tengáis la caja mirando con un solo ojo, es importante para evitar la visión estereoscópica, porque entonces podéis ver una cosa diferente de lo que se dibuja. Repito, con un solo ojo, mirando la caja de frente y situándola a la altura tal de que nuestro ojo esté más o menos en el centro de la caja. Esta caja, ya hemos dicho, es más o menos cuadrada y entonces ¿qué es lo que veríamos? Veríamos algo tal como... Esto no sale, vamos a ver... Veríamos pues esto. Vamos a hacer uso de las diferentes teclas para darle el ángulo conveniente, etc. Y esto sería lo que veríamos en estos momentos. Nada más veríamos la cara frontal. Si estáis viendo más caras es que no estáis haciendo las cosas como os lo he dicho. Bueno, estamos viendo la cara frontal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasaría si subimos la caja... Un poco, la vamos subiendo, subiendo, subiendo y entonces vemos que llega un momento en que empezamos a ver una cara inferior. Entonces, cogemos, dibujamos la cara inferior y tendríamos algo tal como esto. ¿Verdad que sí? Que estáis viendo una cosa así, más o menos. Pues bien, mantenemos igual, vamos bajando, 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 bajando. Bueno, empezamos a ver una cara superior de la caja y veríamos la caja tal como... Aquí se me ha ido un poco de lo recto. Vale. Y entonces veríamos la caja tal como... Así. ¿Verdad que sí? Que es esto lo que estamos viendo. Más o menos. La caja en la primera posición, si subimos la caja sin inclinarla, no hace falta inclinarla, lo vemos así y si la bajamos lo vemos así. ¿Qué ocurre si la tiramos a izquierda o derecha? Pues bien, si la tiramos a la izquierda, por ejemplo, ir siguiéndolo con la caja porque es interesante que lo veáis físicamente, que no solamente me creáis lo que yo digo, ¿no? Hay que experimentarlo. Después lo experimentáis vosotros también. Hacéis el dibujo también vosotros a ver cómo os queda. Y esto es lo que vemos si la hemos tirado a la izquierda. ¿De acuerdo? Si desplazamos la caja hacia la derecha, ¿qué es lo que veremos? Pues veremos, ni más ni menos, que la cara frontal, como estábamos viendo ya. Y una de las caras laterales, así. O sea, vais viendo o vais entendiendo cómo, según cómo pongamos la caja, estamos viendo una cara o dos caras, siempre que la tengamos frontal, la cara frontal, la cara esta, está diferente a nosotros. Si la inclinamos ya puede ser otra cosa. Entonces, ¿qué pasaría si nos vamos, por ejemplo, arriba, a la izquierda, seguir mirando la caja con un ojo solo, y obtendríamos esto de aquí? ¿Cierto que sí? Pues entonces vamos a ver en el otro ángulo superior, como la vemos, y vemos que estamos viendo las cajas de esta manera. Si seguimos, bueno, aquí queda un poco torcido, un poco... Vamos a seguir con los dos ángulos que nos faltan. Si las cajas no son exactamente iguales, bueno, pues tampoco me preocupa, porque lo que me interesa es que realmente veáis cómo vemos las cajas según se van moviendo en el espacio. Ya está, ya de aquí, y la última. Tenemos esto. Ahora no os preocupéis de cuál es la inclinación de la caja y tal, de momento no nos preocupa esto demasiado. Y, como veis, ya tenemos dibujado las cajas en todas las posiciones posibles. En el espacio podemos ir más hacia un lado, más hacia el otro, pero en posición frontal, con los diferentes movimientos, esto es lo que nos da. Podemos sacar aquí unas lecciones importantes, o una lección importante podemos sacar, y es que, por ejemplo, si tenemos algo situado frente a nosotros, hemos hecho una caja en este caso, que es lo más sencillo, la cara frontal continúa enfrente a nosotros, pero según cómo lo vamos moviendo, vamos viendo una cara u otra. O sea, esto podéis mirarlo en la habitación que tenga quien que estéis, fijaros en los muebles, que veréis un lado u otro del mueble, según cómo esté situado, respecto a vosotros. Y entonces, vemos una lección importante, que ya sería una primera lección de perspectiva, que ya trataremos más adelante, con más detenimiento, y es que, por ejemplo, las líneas verticales y las líneas horizontales siguen siendo verticales y horizontales. Esta de aquí, la que ha quedado un poco torcida, esta debería ser perfectamente horizontal. Como veis, horizontal y vertical son horizontales y verticales. Ahora bien, las líneas paralelas que se van, o sea, las que estamos viendo un poco de lado, fijaros que se van y dejan de ser paralelas. Este es un ejemplo claro. ¿Veis? Siempre lo que está más lejos de nosotros lo veremos más pequeño que lo que está más cerca. Y el lado que está más cerca lo veremos mayor que el que está más lejos. Por lo tanto, las líneas, aunque sean paralelas que van aquí, que nos llevan de un lado al otro, ya que este lado es más grande y este más pequeño, pierden la paralelidad y se vuelven convergentes. Esto tenerlo claro en todos vuestros dibujos. Lo que está cerca se ve más grande, lo que está lejos se ve más pequeño. Y esto es lo que nos dará idea de distancia, idea de relieve y demás. Es importante que primero lo miréis esto con una caja y después lo dibujéis y vayáis viendo cómo se hace. Ahora, si quisiéramos hacer una caja que la estamos viendo de otra manera, pues supongamos que ya la torcemos y la vemos de cualquier manera. Las líneas verticales son verticales aquí y la que está cerca más grande que la que está más lejos. ¿Veis? Las líneas horizontales tienen un cierto ángulo y al final pues se encontrarían en un punto. vamos aquí a hacer ¿Veis? En todo momento estoy teniendo lo que está lejos más pequeño que lo que está cerca. Lo que está lejos es más pequeño que lo que está cerca. Y entonces aquí la cara superior fijamos cómo está esto y entonces sabemos que esta línea paralela tendría que en vez de ir paralela a la cara se ha de juntar un poco para que sea más pequeña y esta de aquí también para que la línea esta sea mayor que esta o sea, esta está más lejos que esta entonces le estamos dando una cierta inclinación. ¿Veis? Esto sería básicamente lo que nos llevaría a hacer esto. Es muy común de que uno quiera hacer un cubo diciendo bueno, pues las líneas son todas iguales pues hago el cubo las líneas iguales esto es en dibujo técnico sí que se hace pero veréis que el aspecto que tiene si mantenemos el paralelismo de las líneas y lo hacemos todo a la misma a la misma distancia ya vemos que el aspecto de esta que hemos aplicado al principio que las líneas verticales quedan verticales y las horizontales tienen una cierta inclinación cuando se van pues tiene mucho más aspecto de realismo que este de aquí bien, ahora si queréis pues podéis ir dibujando bastantes cajas y espero que esto se haya ayudado que no os haya aburrido mucho y espero veros en el próximo tutorial muchas gracias por ver los tutoriales gracias